Encuentro de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas Universidad Pedagógica Nacional El grupo de orientación y apoyo estudiantil GOAE y las autoridades indígenas organizadas por Cabildos en Bogotá invitan al encuentro de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional pertenecientes a pueblos indígenas que se llevará a cabo el jueves 14 de abril de 2016 en el Teatro Torreón de 2 a 5 pm. Encuentro de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas Universidad Pedagógica Nacional